degollada, pendiente y total en Francia, y no es para menos. A lo largo de la historia encontramos muchos acontecimientos de los cuales se trató de destruir al cristianismo y en especial al catolicismo. Si hacemos una línea de tiempo y sin irnos tan atrás vemos como la revolución francesa vino a profundizar el mismo. Benjamín, por la vecina, había dicho degollada, pendiente en Francia. Y bien, podemos decir que sí, Francia está viviendo momentos dramáticos, Europa está viviendo momentos dramáticos. Y esta es una introducción a dos capítulos que va a empezar con el tema Francia. Parravecini nos habla de la pendiente de Francia, la caída de Francia, pero no todo surge de la nada. Acá hay algo que viene pasando en Europa y tocaremos el sisma alemán que se verá en profundidad junto con Francisco en el segundo capítulo. Soy Rubén de Mirjam, muchas gracias. Una vez que el sínodo alemán no han tardado en verse las consecuencias, el presidente y el vicepresidente del episcopado de ese país inmediatamente han hecho declaraciones públicas diciendo que van a poner en marcha en sus diócesis respectivas lo de la bendición de las parejas que no estén casadas por la iglesia, no solamente las parejas homosexuales, sino los divorciados vueltos a crezar civilmente o simplemente los que viven juntos. Un periodista le preguntó a Monseñor Bacin, el presidente del episcopado, si era consciente de que eso implicaba desobedecer una orden explícita del Vaticano. Monseñor Bacin, que por supuesto sabía de lo que le estaba hablando el periodista, lo quiso contestar a la pregunta y se limitó a decir, en mi diócesis lo vamos a hacer. Fuera de Alemania ha sido en Francia donde se ha producido la primera reacción a favor de lo que se ha probado en el sínodo alemán. Un grupo de obispos franceses va a pedir al Vaticano que se modifique, que se estudie de nuevo, que se cambie la doctrina sobre los... Veamos lo que Benjamín Solari Bravicini nos dice sobre la Revolución Francesa. Penitentes serán los que lanzaron las tres ideas que mataron el bien en la tierra. Ellos rodarán en la oscuridad por los siglos de los siglos, abrazados en la sangre que hicieron derramar y ensordecidos por lamentaciones sin fin. Penitentes serán los que lanzaron las tres ideas que mataron el bien en la tierra. Importante las tres ideas que mataron el bien en la tierra. ¿Qué vemos? Vemos el atril, vemos la guillotina y vemos a la dama, a Francia. La muerte, los cuchillos, la guillotina y las tres ideas, libertad, igualdad, fraternidad. Serán los que lanzaron las tres ideas que mataron el bien en la tierra. Que decía Benjamín Solari Parvicini. También dice que el 14 de julio en Francia un día será comunista. 14 de julio el día de la Revolución Francesa. No se pierdan la segunda parte que hablaremos sobre Francisco, el sisma alemán y en profundidad lo que sucederá al catolicismo. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias!